Buenas noches, este es otro programa de la casa de los peposos, noche de sorpresas, noche de sustos, de maquinaciones, de peleas, de abrazos, de chismes y de traiciones. Ay, virgen, ay, no puede ser. Se los digo yo, Alicia, marchando, que gané, gracias a este público hermoso, maravilloso, que siempre me salvó cuando fui nominada. Yo no sé, no sé. Sí, te lo dije. Tres denominaciones y aquí estoy. Así que yo sé lo que sienten ellos en estos momentos, en estar atrapados en la casa, les cambia, los transforma. Yo por eso fue que gané, porque supe adaptarme. Soy como un, soy como un camaleón. Se adapta según el color, por eso gané. Gracias a mi público hermoso. Pues qué bien, allá hay un color blanco, vete, te puedes camuflajear allá. Gracias a Dios, ella tiene compromisos. Nosotros seguimos acá. Sí, claro, claro, jefa. Bueno, lo que está pasando es que hay una relación de amor y de odio entre Cervona y Laura. Ellos en un momento se quieren y en otro parece que ellos se odian. Es como agua y aceite, como mugre y uña, como sarro y diente. Vamos a verlo. Tranquila. Tranquila. Tranquila, Laurita. Vamos para encima. Así como decía Osvaldo. Te quiero, Laurita. Te quiero. Yo no quiero pelear contigo. Yo voy a poner más de mi parte porque yo te quiero, Cervona. Y yo también te quiero a ti, mamacita. Lo siento tanto, Laurita. Mamacita, es que yo no soy tu, yo no soy madre tuya, tarado. Si tú fueras mi hijo, serías una placenta. ¿Pero por qué? ¿Por qué me hablas de Cervona ahorita? Por favor, por favor. Ya te quiero. Bravo, bravo. Te mereces un Oscar, un Golden Globe, una hueva, ¿no? Para que agarren la puerta. Bravo, bravo. Por la noche es guerra. Por la mañana, ¿cómo que se llaman? Qué relación más tóxica. Qué increíble. Un momento ellos se quieren y de momento otro momento no. ¿Cómo lo hacen? Pero Cervona se convierte en el líder de la casa. Y hoy, Laura se adueña del cuarto y se queda en pelotas. Cuando estuve sola y me quedé sola en el cuarto, al ser finalista y ganar en la primera edición, no me pude quedar en pelotas, Sardina. Pues aquí la tienes, mira, aquí está la pelota. Vamos, búscala, 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 recógela, ahí la tienes. Que se vaya, Dios mío. Ahora sí que llega el momento que todos estábamos esperando. Laura prácticamente duerme como Dios la trajo al mundo. Sardina, Laura está en pelotas. Pues entonces, vamos a ver. Al fin, al fin tengo tranquilidad. La jefa me dijo que el cuarto es mío completo, solita. Así que puedo brincar aquí, puedo brincar acá, me puedo mover, la cama es mía completa. Y lo mejor es que puedo dormir en pelotas, en pelotas. Qué rico, me encanta dormir en pelotas. Y ya verán, ya verán como me lo quito todo, porque a mí me gusta dormir en pelotas. No me da trabajo, espérate. Ahí está, ahí está en pelotas. Y a lo desgraciado del público que no me esté ligando. No me esté ligando. La hora de la felicidad va a echar chispa. Pues quedó nominada y hoy vamos a ver si Servo no la salva o no. Salidas nunca me salvaron. Te dije que fui nominada 14 veces, nominada 14 veces. Y tengo que admitir que siempre quise que me salvaran. Pero mi público que me adora, mi público que me quiere, que me ama, me salvó porque yo soy de mi público. Yo me siento muy agradecida, muy agradecida. ¿De tu público? Claro que sí, Serena. Qué bueno que me entiendes. Ahí está tu público, ve a dónde él. Ellos te están esperando. Arranca para allá, ve a dónde tu público. Bueno, me conecto, jefa. Vamos a ver si nos podemos conectar. A ver qué dice Servo no. Servo no. ¿A quién? ¿A quién salva? Vamos a conectarnos, jefa. Antes que yo le servo no quiero decir que él es un desgraciado. Es un pellizca, stipper. Es un lampa y toalla. No lo quiero ver. Es una cucaracha, iguana de palo, gusano de aguapuerca. ¿Sabes qué, Laura? Pues aunque seas bien gritona y me tengas así de ponche y va golpeándome todo el tiempo. ¿Sabes qué, Laurita? Yo te quiero. Y yo, Servo no, te concedo la salvación. Servo no, es que te quiero tanto. Te adoro, te adoro. Yo te respeto, eres como mi hermano. Cuando salgamos de aquí, te voy a llevar a Acapulco porque eres lo mejor. Son como la madre e hijo que se quieren en Navidad y luego se demandan el Día de Reyes, ¿te entiendes? Entonces ese Servono es de estrategias, lo estoy viendo. Ahora mismo tiene a Laura en el bolsillo. Y te voy a decir más, te voy a decir más, güey. Por mi experiencia, para mí, hay atracción entre Laura y Servono. Y hay algo. Bueno, ¿qué es esto? 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 Gracias.